La verdad que hicimos un nuevo partido. Obviamente estamos con el dolor de haber quedado afuera porque creo que hicimos los méritos como para pasar. Tuvimos el control, generamos las mejores situaciones y nos pasan un descuido defensivo sobre la hora que nos genera una transición que lo sabíamos perfectamente que ellos la iban a tratar de emplear y bueno, obviamente que quizás la falta de contundencia más allá de las situaciones que generamos que también nos tuvimos fortuna pero bueno, obviamente tenemos que seguir mejorando elevando nuestro nivel de juego y sobre todo tener más efectividad porque si tenemos el control y generamos y no lo hacemos traducir en el marcador en definitiva los partidos se ganan con gol. Vuelvo a insistir que sí, pero en el fútbol no es de merecimiento sino de concreciones y ahí fue donde fallamos conjuntamente con la jugada al final. El fracaso es cuando uno no lo intenta deja todo en pos de un objetivo y nosotros lo buscamos permanentemente. Respetamos nuestra ideología los jugadores fueron al frente buscaron permanentemente el fútbol, el deporte, tiene estas cosas. Obviamente que queríamos ganar creo que hicimos los méritos durante el partido y bueno, obviamente cometimos algún error como el del final y la falta de efectividad que nos terminaron costando el partido pero la gran mayoría de todos estos jugadores tienen un porvenir muy grande por delante y seguir progresando y bueno, obviamente van a venir como les dije a eso muchísimas revanchas más que seguramente van a darle alegría sobre todo a nuestra oficina. La verdad es que es muy difícil hablar después de una derrota como esta sobre todo el segundo tiempo creo que impusimos condiciones el equipo hizo un gran partido teniendo la posición del balón generando las llegadas proponiendo el fútbol son detalles detalles que nos han costado a lo largo de este proceso con el equipo lo tenemos que mejorar estamos claro en eso tenemos que ser un equipo maduro y nos puede volver a pasar que en los últimos minutos permitamos al equipo rival que nos genere ocasiones de gol y que nos convierta y que en esta ocasión es muy doloroso porque nos dejan fuera de una final en la cual teníamos muchas expectativas de jugar de trascender y de poder estar con el equipo Santos en lo más alto te lo digo sinceramente esto es un fracaso para nosotros por la manera en la que se dan las cosas el equipo estaba preparado y mentalizado de jugar una final y de buscar el campeonato el objetivo que nos planteamos desde el inicio de la pretemporada es poder competir poder entrar a las finales poder ser campeones de cada uno de los torneos en los que participemos y el equipo está preparado y el equipo trabaja para eso hoy la verdad que es una derrota muy dolorosa que nos deja fuera de una final y nos alejó de nuestro de nuestro primer objetivo que era jugar esta final ¿no? entonces yo personalmente lo veo como como un fracaso es el el afán de querer ganar el partido en los 90 minutos la verdad es algo que se nos ha inculcado desde siempre en este club el nunca dejar de luchar el nunca dar por terminado un partido yo sé que no es siempre la mejor opción ni la mejor vía para conseguir los objetivos pero es esas ganas y esa ilusión del equipo de ganar el partido en los en los 90 minutos que es una falta una jugada del minuto 93 en donde quizás no teníamos que ir todos a atacar poder defender cerrar el partido e irnos a los penales estamos conscientes de ello estamos conscientes de ello y como como lo comenté antes ¿no? realmente es algo que que tenemos que poner mucha atención dentro del equipo hablarlo trabajarlo estar conscientes de ello si realmente queremos queremos trascender un saludo un saludo Gracias por ver el video.